Buenas tardes Oaxaca, buenas tardes visitantes de México y todo el mundo, ya estamos de nuevo aquí como cada año lo hacemos en la octava de lunes en cerro y por eso les vengo a decir que acabamos de llegar, medio viaje fue subir, medio viaje bajar, la montaña atravesamos y la friega fue inclemente, pero que tal, ya llegamos, Tuxtepec está presente Sí señores, yo soy Tuxtepec y le digo a mis hermanos de las otras regiones, hoy que juntos laten nuestros corazones mostremos al mundo con marcado empeño el orgullo nuestro de ser oaxaqueños Ya se escuchan los acordes de música sin igual y una feria de colores el atavío regional que lucen bellas mujeres de mi rincón tropical con un borde señorial hacen su entrada triunfal, luciendo primores mil los bordados del huipil y ya se inicia la danza que causa alegría, asombro, baila doncella la danza como una piña en el hombro negras trenzas de corona, fusileña, niña mía, los motivos que te adornan, todo color y alegría que tus finas manos portan de hermosura angelical, la de canapa de días, la de valle nacional, rostro que es sol de mis días, flor que adorna el tabacal de rojo tu hermoso atuendo, ahí morena de hojitlán, y pajarillos y flores en su traje va luciendo la muchacha de escatlán soy alintepec primorosa, mujer de facciones bellas, cubre en tu atuendo de diosa, flores que forman estrellas blanca túnica de seda, que adornan las mariposas, cabellera que se enreda en mil listones y rosas tuxtepecana preciosa, baila con garbo morena, baila la danza mi niña que las notas ya resuenan, baila, baila, flor de piña ¡Gracias! 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 ¡Gracias!